Buenos días a todos. Bueno, presento, me he procedido de presentaros a Francisco Morillas de la Universidad de Valencia. Está en el departamento de Economía Aplicada y bueno, aunque él empezó siendo matemático puro al principio, pues ahora se ha pasado a, sobre todo a aplicaciones relacionadas con la economía. Y bueno, aquí os menciono algunas de ellas, hoy voy a hablar de una, pero bueno, trabaja en distintas, como son aplicaciones actuariales, donde utiliza técnicas de guardias y de mostreo, estacionalidad en serie derivada del turismo, producción mundial regional, son tablas input output, análisis de costes, técnica de clasificación aplicadas a la medicina o también gobierno corporativo en empresas de libres. O sea, que trabaja en distintas aplicaciones. Entonces, bueno, en el día de hoy nos va a hablar de un estudio de costes para el cambio de tecnología que utiliza el diagnóstico y tratamiento de enfermedades gastrointestinales. En primer lugar, decir que es un trabajo que he realizado a través del grupo de investigación de evaluación de las políticas públicas. Es un grupo que se formó hace un par de años, fue un conjunto de compañeros que estábamos en el departamento de Economía Aplicada y que, de hecho, esta semana hemos inaugurado una cátedra institucional, que es la Cátedra de Financiación Autonómica y Tributaciones, que va a tener una seguida importante, por lo que imagino que suponéis ya en lo que es el ámbito de la comunidad valenciana, pues ese tipo de reclamaciones que se hará en el futuro hacia el gobierno central por esta infrafinanciación que se tiene. Entonces, todo eso entraría dentro de lo que es este grupo de investigación, en lo que yo, esa parte que estoy comentando la cátedra, no entro, pero bueno, como mis compañeros están ahí volcados en ello, pues me parece interesante contarlo. Y luego, pues bueno, pues un conjunto de médicos, contacto con nosotros, un conjunto de médicos del Hospital Clínico de Valencia, porque querían hacer un estudio de costes para ver si convenía o no cambiar de tecnología. En tecnología, en este caso, en las pruebas diagnósticas de enfermedades relacionadas con el estómago, enfermedades gastrointestinales. Las dos técnicas a comparar son las técnicas clásicas, que serían lo que todo el mundo conoce como coprocultivo, que son técnicas de cultivo clásicas, en la cual se pone en una plaquita Petri, se pone aquí la muestra que se considere, y eso se hace crecer y tarda entre 24 y 48 horas, y a veces incluso más, según el tipo de microbio, pues tarda un poquito más. Y luego están las que llamamos biología molecular, que es más conocida actualmente, pero son ya conocidas hace ya tiempo, que son las PCR, las que utilizamos ampliamente para el COVID, pero que ya veréis que este estudio está hecho con datos del 2017-2018, en el 2018 ya se aplicaba la PCR para este caso en concreto, eso que tiene un coste un poquito más elevado que las otras. Ventajas importantes que existen entre ambas técnicas. Pues en primer lugar, que claro, como he comentado, el cultivo tradicional tarda entre 24 y 48 horas en dar unos resultados medianamente aceptables, donde ya, en caso de que tengamos una infección que es galopante, que una persona llega a urgencias, una infección galopante, pues a lo mejor el médico actual ya la tiene, porque ya se ha manifestado. Pero cuando son síntomas leves que no se conocen, pues pueden tardar 48 horas en una semana. Entonces en un hospital, en un servicio médico, en una zona hospitalaria, entran en juego muchas cosas. Primero, que los niños son mucho más sensibles y pueden tardar mucho más tiempo. Pueden tener síntomas leves, que no sabemos qué les pasa exactamente, pero que se desarrollan y que crecen, y en una placa Petri hasta dentro de 48 horas no se va a saber. Luego, en las zonas hospitalarias, por ejemplo en este hospital, tiene unidad de trasplante de médula, entonces hay muchos pacientes inmunosuprimidos. En particular, estos dos grupos, pediatría e inmunosuprimidos, ¿qué sucede? Que son grupos en los cuales cualquier despiste, cualquier tardanza puede generar, sobre todo en inmunosuprimidos, una sepsis, una enfermedad, una infección cualquiera, desde una infección de orina hasta una infección gastrointestinal, que por motivo que sea, llega a la sangre y en cuestión de horas, pues la persona puede fallecer. Entonces, es muy importante la velocidad. Entonces, se plantearon en un momento determinado, pues medir qué técnicas existían que dieran una respuesta más rápida. Entonces, la biología molecular, la PCR, puede tardar entre 2 y 5 horas en tener un diagnóstico más o menos fiable. Tiene sus pegas, cada uno tiene sus pegas, pero en principio aquí lo que importa es la velocidad de diagnóstico para determinados grupos. Pero claro, a la hora de hacer ese cambio de tecnología, tú no puedes comprar una máquina, que va a ser una inversión, ¿no? O comprarla o incluso alquilarla no va a ser posible porque si no, tanto la compra ya es una inversión importante para utilizarlo solo para dos grupos pequeños de individuos, como el alquiler porque la empresa que va a hacer la gestión externa, pues no va a querer venir para ganar una poquita cantidad de dinero. Entonces, es complicado. Entonces, se decide hacer un estudio de costes para saber si, en términos generales, el sistema se habría beneficiado. Y eso es de lo que se trata. Lo que es la aplicación en sí mismo del sistema, del modelo de costes, es sencilla, se utilizan técnicas clásicas. Si no se ha visitado en el máster o en el grado, cadenas de Markov, eso, sí, ha visitado cadenas de Markov. Pues es una aplicación sencilla de cadenas de Markov, bueno, un poquito más evolucionada o viendo las tripas al bicho, pero que para esto mismo existen software comerciales y no tan comerciales que lo pueden hacer de una forma similar, ¿no? De hecho, los resultados están comparados con un software que se llama 3H, por ejemplo, que es el que en algunos aspectos, en algunos hospitales estadounidenses, es el que más se utiliza y los resultados son exactamente iguales, variando un poquito. Y la ventaja que tenemos nosotros es que podemos hacer trazabilidad de los pacientes, podemos hacer una serie de cosas que son mucho más interesantes, ¿vale? Entonces, bueno, pues visto esto, vamos a entrar ya en el video. No sé si me ha dejado algo, ¿no? ¿Vale? Bien, entonces, bueno, como estaba comentando, o como ya he comentado, pues bueno, pues el cultivo estándar es el utilizado tradicionalmente, es económico, pero es lento. Y en la actual, la técnica de PCR, pues es una técnica novedosa, actual, ¿no? Aunque ya tiene un recorrido de unos 10 años al menos, pero es bastante más cara, ahora veremos los costes, pero ha cortado el tiempo de diagnóstico entre 2 y 5 horas. Y ya digo que en términos generales puede ayudar, ¿no? Pero sobre todo en esos grupos, pues es importante. De hecho, este hospital, el hospital clínico, es un hospital de referencia, y tiene, como decía, pues hospital materno-infantil, y tiene un ira de trasplante, tiene un grupo de oncología con los pacientes inmunosuprimidos, tiene también el ámbito para enfermedades de tipo Crohn, para personas que padecen enfermedades gastrointestinales, etcétera, ¿no? Entonces, es un hospital que hayas en particular, sí que le interesa porque lo va a aplicar el hospital de referencia para este tipo de enfermedades. Entonces, lo que se observa, todo esto lo pongo porque se ha tenido que realizar un muestreo de la base de datos que existía de pacientes en el 2017 y en el 2018, y la necesidad y la justificación de por qué se muestra. Entonces, aquí tenemos enfermedades, son para... Enfermedades pueden ser, en este caso, vamos a considerar bacterianas o víricas. Entonces, en bacterianas tenemos una cantidad importante de enfermedades, desde la salmonella, el campylobacter, ¿no? Estas son las tres más comunes, en principio, o que afectan a mayor número de personas y a los grupos de edad a los que involucran, ¿no? Generalmente a todos, está, por ejemplo, a menos de 10 años, ¿no? Está adultos, jóvenes y niños, pero a lo mejor los ancianos quedan un poquito descartados, pero lo importante es que, bueno, el periodo de incubación y la alteración de la enfermedad, que cambia de unos a otros, cambia bastante, cambia bastante. Normalmente cuando se hace una prueba de diagnóstico, la PCR o el cultivo, no se sabe a qué bicho se busca. Entonces, se mete ahí y se hace para todos, o para una tira determinada, para un número concreto de ellos, ¿no? De hecho, se elige. En el caso de virus, pues pasa algo parecido. Aquí sí que tenemos que, bueno, pues que, por ejemplo, el adenovirus, que es un virus bastante conocido, pues es para niños pequeños, tiene un periodo de incubación de 7-8 días y pasa totalmente igual. Sin embargo, el rotavirus, que es el, creo que este era el virus del constipado común, no recuerdo, ¿no? Este tarde entre 1 y 3 días, ¿no? Y la enfermedad entre 5 y 7 días. Luego también vemos que hay una diferente, tanto un diferente periodo de incubación como un diferente periodo en el cual la enfermedad se desarrolla. Y por lo tanto es importante determinar qué bicho es. Si es virus, generalmente, y la persona no está inmunosuprimida, etc., pues no se le va a hacer apenas nada. Se va a dejar que desarrolle la enfermedad y que siga sus cauces, en los casos de los virus. Es muy difícil que a una persona sana le den un retroviral. Es difícil. De hecho, los retrovirales son bastante caros. Sin embargo, si es una bacteria, bueno, pues entonces es muy importante afinar cuál es la bacteria para poder determinar qué tratamiento seguir, etc. Y no errar en el diagnóstico. Entre los inconvenientes que tiene la PCR es que quizá ya, incluso actualmente para el COVID ya estamos viendo, que a veces se determina que ha existido la enfermedad, no que se está sufriendo ya la enfermedad. Entonces puede encontrar restos de determinado bicho, determinado bicho, bacteria, virus, que simplemente queda una secuencia de ADN, pero ya está superada la enfermedad. Entonces, es decir, que la PCR pues tiene también sus pequeñas pegas. Pero bueno, cuando tú estás buscando algo porque tienes un síntoma claro de enfermedad y necesitas tratarlo, te da igual. Dices, bueno, lo ha padecido, quizás eso también explica parte de la enfermedad, ¿no? Eso ya es cuestión del médico. Vale, a ver si... ¿Se me ha ido por aquí? No, ya estamos bien. Vale. Bien, entonces, bueno, la comparación que vamos a hacer va a ser mediante costes imputados a cada uno de los procedimientos. Ya veremos que hay una serie de costes que van a depender de en el servicio en el que está accediendo el paciente. Vamos a pensar, aquí lo que vamos a hacer van las interacciones día a día de un paciente pasar un día en un servicio y al día siguiente puede estar en el servicio o puede cambiar de servicio. ¿Vale? Pero digamos que las interacciones son día a día. Entonces, por la permanencia de un día en cada uno de los servicios hay un coste imputado que eso se deriva de tablas publicadas en el web, por ejemplo, y particularizadas a cada hospital, porque los hospitales públicos... Eso está hecho para los hospitales públicos y de la comunidad valenciana. En otra comunidad los costes salariales pueden ser ligeramente distintos y en un hospital privado, pues también, ¿no? Entonces, son costes imputados de las tablas oficiales, publicadas en Boe, etcétera, que los propios médicos han tenido que ir a indagar y buscarlas porque ellos en algunos casos no sabían, ¿no? Cuáles eran los costes reales que tenían, ¿no? Y luego además existen unos costes de cada uno de los procedimientos. Para que a todos os hagáis una idea, normalmente para un cultivo estándar con unos 3 euros ya tenéis un panel para todas las bacterias. Y ese es el coste de la prueba, 3 euros. Si le añades algunos tipos específicos de virus puede aumentar hasta 6 euros y medio. Sin embargo, la PCR tiene un coste fijo de 32 euros. Da igual que busques solo bacterias o busques solo virus. El coste es fijo, 32 euros. Para que veáis una idea de la diferencia de coste, ¿no? Unas 5 veces más, es la parte más cara de uno que otro. Bien. Entonces, se han muestrado tanto para el 2017 como para el 2018 una muestra de entre 7.000 y 8.000 pacientes que han sido analizados para este tipo de enfermedades de los cuales solo nos hemos quedado con cerca de unos 2.000, ¿no? Para cada uno de los años. En el año 2017 se hizo toda la muestra para el cultivo estándar y en el año 2018 todos los pacientes se analizaban con PCR. Es la forma que tuvieron de hacerlo porque para hacer el estudio de costes no podían hacer un cambio parcial por lo que comentaba antes. La empresa que tenía que hacerlo no quería venir a hacerlo. Entonces, la empresa está externalizado y la empresa vino ese año para ver si efectivamente podría ser. Y luego ya se podría decidir renovarlo ahora normalmente o como es el caso actual, ¿no? Decidir que se queda la técnica como nueva, ¿no? La novedosa como conveniente para el sistema. ¿Vale? Bien. Entonces, en principio, al final todo lo hemos dejado en cuatro servicios básicos. En la atención primaria, en la atención hospitalaria, la unidad de emergencia y cuidados especiales, ¿no? Pues unidades de cuidados intensivos, etcétera, ¿no? La página de cuidados especiales se pone en este término porque engloba mucho más que ese tipo de unidades, ¿no? Que cuidados intensivos o cuidados paliativos. Ahí entra también, pues por ejemplo, las unidades de, como estaba diciendo, de trasplante de médula donde son cárceles las presurizadas y los pacientes van ahí dentro, ¿no? Entonces, en cuidados especiales engloba mucho más. Luego, pues bueno, en la aplicación de estos modelos de Markov vamos a necesitar la distribución inicial de los mismos. Es decir, cuántos pacientes o qué proporción de pacientes entran en cada una de estas unidades al inicio del proceso, ¿no? Que lo vamos a hacer anualmente, ¿no? Y luego se necesita determinar las probabilidades de transición. De atención primaria, cuántos se quedan en atención primaria, cuántos van a atención hospitalaria, cuántos van a unidades de emergencia y cuántos van a cuidados especiales. Lo mismo para atención hospitalaria. ¿Cuántos van a atención primaria, cuántos se quedan, cuántos van a unidades de emergencia y cuántos van a cuidados especiales? Los que habéis visto cadenas de Markov, pues son las probabilidades de transición clásicas de las cadenas de Markov. Es una matriz, ¿sí? Lo sabéis, ¿no? Lo pongo. Es una matriz, normalmente la llamamos P, donde tenemos aquí, en este caso voy a ponerlo en 5, ¿no? Donde la diagonal son, la diagonal nos indica la probabilidad que tiene, el 1 y el 5 indican estos servicios, fijaos que aquí tengo 4, nosotros tenemos 5, que es un servicio más, que es el de descarga del sistema, es decir, cuando el paciente ya sale del sistema, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya tenemos 5. Entonces, la probabilidad de permanecer atención primaria, la probabilidad de, estando en atención primaria, cambiar de servicio a atención hospitalaria, la probabilidad de, estando en atención primaria, cambiar de servicio y la unidad de emergencia, etc. Si vosotros hacéis la suma, si nosotros hacemos la suma, por filas, este sumatorio, es igual a 1, ¿vale? Tenemos una distribución ahí, de, bueno, pues lo que tendremos es que, ¿cómo va a quedar todo el sistema, ¿no? ¿Qué parte de esta situación inicial? Lo mismo para el segundo servicio, así está los 5 servicios. Claro, esta última de aquí, es la de descarga, ¿cómo será esta matriz? Esta fila, ¿alguien sale y le ocurre cómo podría ser? Esta fila de descarga, muy bien, ¿vale? Eso es el 1 y todo lo demás son 0, ¿vale? Esa sería la matriz inicial, porque, inicialmente, de descarga no se va a ninguno de ellos, no es estar sano, sino es descarga del sistema, ¿vale? Y la probabilidad de descargar, cuando ya estás descargado, es que no vuelves al sistema, ¿de acuerdo? Son muy poquitos los casos que vuelven. De hecho, en un primer inicio, sí que se pensó en computar, ¿no? Cuánto tiempo tarda, si hay reincidencias, si no las hay, pero eran tampoco los casos ya tan difíciles, el muestreo, que al final decidimos dejarlo ahí fuera. Bien, pues continuamos un poquito más. Entonces, para esa determinación inicial de las probabilidades o de la distribución por cada uno de los departamentos que el sistema tiene, pues bueno, hay que hacer un muestreo, había que hacer un muestreo, etc. Entonces, como ya decía, teníamos partimos de una base de 7.000 y 8.000 casos analizados, de los cuales teníamos acceso a 2.000, ¿no? Y 2.000, cuando hablamos de casos, no lo he puesto aquí por falta de tiempo. Pero si vemos cómo se ha hecho la búsqueda, es una historia de paciente donde cada médico apunta las cosas como quiere, en un orden que él ha decidido en ese momento. No hay una pauta, no hay una base de datos, tendría campo 1, campo 2, campo 3, ¿no? Y en los últimos tiempos aún mejor, pero al principio es un desbarajuste y es una indagación 1 a 1, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues se han hecho diferentes clústeres para hacer este tipo de investigación, en el cual se consideran los grupos de edad pediatría adulto y mayores, ¿de acuerdo? En lugar de la primera atención, si es hospital o es atención primaria, etc. Si es inmunocompetente o inmunosuprimido, nosotros somos, en teoría, todos aquí inmunocompetentes. Hay personas que son inmunosuprimidas los trasplantados, incluso algunos niños que tienen problemas del tipo que sea, también pueden ser inmunosuprimidos, ¿no? Y luego, según lo que dieron en ese año en el cultivo en la PCR. Entonces, con todo esto se construye una matriz, se decide utilizar un muestreo mixto porque había clústeres con muy poquita representación, entonces, muestreo, imagino que todo el mundo también habéis visto, ¿no? Se considera el 30%, a la hora de muestrear, el 30% del valor que tengamos es el mismo para todos, es una parte constante que siempre se va a tener, pues si tengo un clúster de 50 personas, el valor de 10, a lo mejor, es para todos igual. Y tengo otro clúster de 500, pues tengo un valor de 10 que se va a ser siempre constante. Solo que me aseguro que el clúster con 50 personas va a tener al menos esos 10, esas 10 personas en mi muestra, ¿no? Entonces, hacemos un muestreo del 30% y un 70% proporcional a lo que tengamos. Con todo eso, aquí podríamos tener, pues esa primera atención, atención primaria y en el hospital, pues cómo quedaría lo que obtuvimos para esos años. 2.500, mira, este es julio-diciembre, fijaos que eso es un semestre solo, julio-diciembre del 2017, 2.550 en total, de los cuales teníamos en la atención primaria 60 positivos, negativo y 1.101, en hospitalaria, si os fijáis, se duplica, porque normalmente los casos más graves se derivan e incluso muchas veces los pacientes ni siquiera vamos a la atención primaria, no vamos al servicio, al centro de salud y en otros casos automáticamente no te hacen ni entrada en el sistema de atención primaria y te derivan directamente al hospital. En la propia ventanilla, la persona que te atente te dice, no, no, váyase usted al hospital directamente, que sabe lo que tiene que hacer, entonces, bueno, ya que tenemos la distribución, pues cuántos hay en pediatría, fijaos aquí como en pediatría, hay 51 positivos de los 60, que es por eso es tan importante este grupo, y en este caso 68, 102, pero luego tenemos los inmunodeprimidos, que tenemos poquitos, pero hay poquitos porque tenemos, porque hay muy pocos en realidad, la muestra es muy pequeña, a lo mejor inmunosuprimidos o inmunodeprimidos en un momento determinado lo tenemos aquí inmunodeprimidos hay 37, fijaos la diferencia de magnitud que hay en todos, entonces también es importante monitorizarlo, lo que pasa es que a la hora de tomar la decisión solo por los inmunodeprimidos no se iba a cambiar la tecnología en ese hospital, lo que se hacía hasta ese momento en esos casos era derivar los análisis de los inmunodeprimidos como eran tan poquitos, derivarlos a otro centro, generalmente privado, donde se le hacía más rápidamente, por ejemplo los PET-TAC también están externalizados de esa manera en ese hospital, no sé si conocéis lo que es un TAC que es una cosa, pues el PET-TAC es una evolución que es más avanzada, eso está externalizado y no se hacen en ese hospital sino que se llegan a un hospital privado que en ese caso es el 9 de octubre, entonces es un ejemplo de una colaboración así aceptable, una colaboración pública o privada. Muy bien, eso sería como sería más o menos como estaría distribuida la muestra para el 2017, para el 2018 es parecida, 2012, cambian un poquito la atención primaria y hospitalaria los que hay, en este caso el inmunodeprimidos sigue habiendo poquito, si os fijáis, el grueso de los positivos se sigue dando en pediatría, ¿no? ¿vale? Entonces todo ese tipo de cosas son importantes, por eso de ser, en lo que os he traído hoy, al final os mostraré los resultados que se obtienen para el grupo general y los que se obtienen para la pediatría, que es el conjunto el más elevado. Bien, con todo esto, pues bueno, se han determinado o se determinaron las distribuciones iniciales para cada uno de los dos años, es decir, la que se produjo cuando se hacían las muestras con PCR y la que se produjo cuando se hacía la muestra con cultivo tradicional. Aquí tenemos los valores, no es tan importante los valores, que lo son, ¿no? Sino pues el comprobar que no hay ninguna seguida de que, bueno, lo que pasó para el año 2017, 2017 siempre está por debajo en todos los servicios que hay, pues no, hay una cierta aleatorización ahí, de que a veces un servicio tiene menos que otro pero a veces la siguiente tiene más, ¿no? Y aquí están las proporciones para los dos años. Son similares pero sí que hay diferentes de las proporciones, por eso al final propongo una técnica, ¿no? que nos viene a indicar pues si realmente una es mejor que la otra, ¿no? porque luego cuando le doy ya os lo contaré un poquito más, Y para la pediatría el servicio de atención primaria se elimina y entonces pues nos queda algo parecido, ¿de acuerdo? Fijaos que aquí en emergencia de la hospitalaria en el 2017 está por debajo de lo que teníamos para el 2018, ahí pone 2028 pero no, eso es 2018 y atención especializada pues ya hay mucho más, ¿no? Los niños enseguida te derivan atención especializada, ¿no? Bueno, bien, con todo ello además se construyen las probabilidades de transición, entonces aquí lo que pasa es que esto ha sido un fallo mío porque yo generalmente quito estos ceros y se me olvida quitarlos, esto es la salida de un software y bueno, tiene que haberlo para quedarse más claro porque aquí parece que se han intercomunicados todos los estados y todos los servicios y no lo están, pero aún al final lo que estamos viendo es que por ejemplo de urgencia se pasa al hospital pero del hospital ya nunca se vuelve la urgencia, ¿vale? Eso es lo que estamos viendo, esas son esas probabilidades de transición, estas que yo tenía aquí, cómo están determinadas, ese es el sistema, ¿de acuerdo? Para un año y para otro, son iguales pero cambian, fijaos aquí por ejemplo de urgencias al hospital pues cambia la proporción, 0,1528, 0,1412, ¿vale? Simplemente es esa cuestión, ¿no? Bien, entonces todo esto está basado en la teoría sobre cadenas de Markov que es bastante antigua, ¿no? Y se baja en esa propiedad, la propiedad de Markov que es la propiedad de memoria, memoria finita, Memoria, entonces tenemos la propiedad de transición de I a J, eso es una J, que no sé por qué al pasado PDF es un poquito menos, ¿vale? en un paso temporal, ¿no? En la unidad de tiempo, es decir, en el día 1, ¿no? O en el día 2 o en el día 3. Entonces me está diciendo que la probabilidad de pasar al estado J proviviendo del estado I en BNN más 1 ha pasado un día de una unidad temporal pues es la que sea, la que viene indicada por esa magnitud que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, cadenas de Markov, en cadenas de Markov se suelen dividir dos tipos de probabilidad de transición, las que, las generales, que no son homogéneas, es decir, que en cada distante de tiempo pueden variar, ¿no? En cada etapa temporal pueden variar, ¿de acuerdo? O las homogéneas como en nuestro caso, que vamos a considerarlas, que eso no cambia, que la probabilidad de transición, ¿qué ha sucedido aquí? Si os fijáis en el monstruo, hemos cogido de junio, creo que ha sido julio, el segundo semestre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es donde se producen el mayor grosso de infecciones gastrointestinales en el verano. Luego hay un pico también en el invierno, pero en el verano sobre todo, ¿vale? Y se ha cogido ahí ese. ¿Por qué? Porque esas probabilidades de transición no siempre son constantes a lo largo del año, entonces, sin entonces cerrar un periodo de tiempo en el que fueran lo más homogéneas posibles, ¿vale? Para poder aplicar este tipo de técnicas sin tener demasiadas lagunas, porque ya sabéis que las aplicaciones al final siempre hay que hacer, la teoría es muy bonita, pero luego las aplicaciones hay que hacer una serie de supuestos que nos soltamos siempre, ¿sí? ¿Y por qué no cambia en el otoño también? ¿Por qué no cambia si ha hecho una ola de calor? Todo eso se puede contemplar, pero claro, es mucho más difícil, entonces eso podría estar indicado ahí por esta N, y ya digo, se puede hacer y lo único que diga una complejidad mayor, luego muchas veces los resultados son casi idénticos, y como es una decisión que se tiene que tomar, pues a veces en este caso no es necesario recurrir a ese tipo de estrategias tan complejas, como ejercicio nuestro, pues igual sí. Bien, entonces nosotros vamos a considerar que esas probabilidades de transición son homógenas y se van a mantener en el periodo de estudio, ¿vale? No van a ir cambiando. Vale. Entonces, normalmente lo que se hace es, partiendo de la distribución en un momento del tiempo, la inicial, esta, o en un periodo del tiempo, el que sea, calcular la distribución de probabilidades entre cada uno de los servicios en el periodo de tiempo siguiente, ¿vale? Ay, perdón, esta está mal, ¿eh? Esto sí que es un 1, eso de ahí es un 1, ¿vale? Porque si ponemos, ah, no, perdón, no, 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 está bien, está aquí la n, vale, vale, está bien, está bien, está bien. A veces nos preocupa más estar equivocados en una tontería de estas que, que, bien, entonces, bueno, esta es una forma de proceder donde este pn-1 son esas probabilidades que yo he enseñado aquí, ¿vale? Son estas de aquí, ¿vale? La p0, ¿de acuerdo? Y donde cada una de las otras probabilidades de las pn, calculadas así, calculadas de esta forma, o secuencialmente, o de esta manera, directamente, pues, se van a derivar a partir de cómo actúen las probabilidades de transición, la matriz de transición, y se van a ir calculando, y etcétera. Y lo que me va a dar va a ser la distribución en cada uno de los servicios, en cada momento temporal, del número de, esto da proporción de pacientes, yo lo voy a pasar al número de pacientes, que es lo que a mí me interesa para poder aplicar el coste, ¿vale? Bien, entonces, como decía, bueno, pues esa distribución inicial son la proporción de pacientes en emergencias, en hospital, en atención primaria, en atención hospitalaria y en descarga, ¿de acuerdo? Y entonces, pues todo esto se obtiene para cada uno de los dos años, el 2017 y el 2018, cada uno con sus probabilidades iniciales, bien, inconvenientes, que yo pensaba que esto, perdón un momentito, eso no lo he corregido, ha pasado ahí algo que no me lo he puesto en colorines, ahora coge una versión anterior, pues inconvenientes de, yo puedo coger y utilizar esas probabilidades que yo he obtenido al inicio, la P super 0, y puedo operar como supuestamente, imagino que os han enseñado en las clases, P0, multiplica la materia de transición y me devuelve la distribución en el instante de tiempo, pero ahí no hay variabilidad, la variabilidad tendría que hacerla por estudios teóricos, asumiendo ciertas distribuciones de probabilidad para las P's iniciales, ¿no? Porque en estadística bayesiana a las probabilidades iniciales pues se les asume muchas veces una distribución inicial, ¿no? Entonces, eso se puede volver, se puede volver complejo el dar estimaciones, ¿no? De una forma fiable, ¿no? Con todas las hipótesis que hay y conforme va iterando en el tiempo, pero se podría llegar a hacer, ¿eh? Entonces, la alternativa a eso es tratar de hacer, pues, simulación numérica, ¿no? En este caso, por técnicas de Monte Carlo, para ver qué pasaría. Ahora explicaré un poquito cómo se hacen las técnicas de Monte Carlo en este caso. Pero además, esto permite también dos cosas. Esas técnicas de Monte Carlo que van a permitirnos es controlar todo esto por el tamaño de la muestra. ¿Qué ha pasado en los grupos que yo os he mostrado antes? Que la mayor parte de positivos no estaban, en pediatría. Que el número de personas sin monosuprimidas era muy bajo. Entonces, ¿qué sucede cuando la N es grande? Que la variabilidad se aproxima a la verdadera, ¿no? Cuando lo hacemos para el valor de la media muestral, ¿qué sucede con la media muestral? Conforme la N es grande, el intervalo de incertidumbre, ¿cómo se hace? Se reduce, ¿verdad? Y cuando la N es pequeña, se amplía en este caso. Pues eso es lo que nos va a permitir este tipo de técnicas. Pues en función del número de pacientes inicial que nosotros tengamos, pues ver si, además, controlamos esa incertidumbre de alguna manera. ¿Vale? Eso también es importante, sobre todo para este tipo de estudios, donde a lo mejor cuando los costes y las distribuciones de probabilidad de los costes quedan completamente separadas, no hay ningún problema. Pero conforme van enlazándose y se van cruzando, pues ahí tenemos dificultades para decir qué técnica es mejor, al menos siempre, ¿no? Entonces habrá que tomar ahí decisiones pues con un cierto solape. Y si podemos imponer todas las condiciones necesarias para que ese solape sea el menor posible, pues bueno, mejor que mejor. Bien. Entonces, ¿cómo procedemos? Por ejemplo, partimos de ese tamaño N de pacientes que tenemos, de esa distribución inicial que hemos considerado nosotros, ¿vale? Y calculamos con esos dos parámetros los resultados de una distribución multinomial. No tenemos información. A priori, más que esta. Esas son las probabilidades de cada uno de los servicios en el sistema. Con la distribución de probabilidad multinomial es la que hay. El que va a un servicio no puede ir al lado al lado, etc. Y al final todos tienen que sumar N. Ya está. ¿De acuerdo? Entonces, con eso tenemos una distribución inicial pero sintética, la realización número uno. Cuando yo repita este proceso mil veces, diez mil veces, pues tendré diez mil veces lo mismo que voy a contar con los costes asociados a cada una de esas diez mil realizaciones. Eso para una integración temporal. Si eso además lo prolongamos en el tiempo, pues yo lo haré a unidad temporal o a unidad temporal y tendré diez mil, cien mil, un millón de veces esos valores de costes. Es decir, me habré creado de una forma sintética una distribución de costes. Y esa es la distribución de costes que yo analizaré. Bien. Entonces, claro, una vez tenemos esto me da esta P0 de la realización uno. Y al final lo que yo voy a hacer va a ser utilizar para saber estas probabilidades de aquí cómo se transforman en otras que no van a ser probabilidades sino va a ser el número de pacientes en cada uno de los servicios en cada instante de tiempo, pues yo voy a utilizar de nuevo la distribución multinomial donde por ejemplo voy a coger el número de individuos que están en atención especializada según la realización número uno que he obtenido según la realización número uno ese va a ser el parámetro n de la multinomial que voy a utilizar ahora. Y como probabilidades de la multinomial yo voy a coger por ejemplo las que van de atención especializada todas ellas todas estas de aquí y esta multinomial me va a permitir a mí obtener de nuevo unos valores estas tres son de cantidades de pacientes ¿no? para la realización uno de que van de atención especializada a urgencias de atención especializada a hospital de atención especializada a atención primaria tal y tal y aquí tendríamos la distribución y tenemos todas esas matrices que vamos a construir todas esas matrices para cada realización para cada paso temporal y además pues ya no tenemos aquí de momento solo tenemos los pacientes pero no tenemos el total de pacientes en cada uno de los servicios sino tenemos el total de pacientes en cada uno de los servicios y por unidad o por servicio de procedencia que es mucho más interesante eso es lo que nos permitiría tener una trazabilidad de cómo se mueven los individuos ¿no? por el sistema de qué unidad a qué unidad van con mayor velocidad qué unidad es buena dónde podría tendría que poner yo refuerzos dónde tendría que añadir un profesional dónde tendría que añadir una máquina dónde tendría que cambiar el protocolo de mi hospital si fuera necesario todo eso se va a ver gracias a esta trazabilidad eso normalmente los obras comerciales no lo tienen por ejemplo o es complicado llegar a que te proporcionen este tipo de datos bien por lo tanto lo que tenemos aquí pues uno rellenamos esa matriz tenemos todos estos valorcitos y ahora qué sucede que tenemos esta matriz donde digo están todas las cantidades para esa realización en una etapa temporal y claro me falta mi distribución en el momento de tiempo 1 yo estaba a partir del CERMED falta la distribución en el momento de tiempo 1 aún no la he calculado eso sí que es cuántos pacientes tengo por cada servicio cuántos tengo en hospital cuánto tengo en atención primaria cuánto tengo en servicios especializados etcétera eso es la suma antes hemos utilizado por filas y hemos dicho que por filas tenemos tienen que sumar nuestras probabilidades aquí por filas pues debería de sumar la cantidad que nos hubiera correspondido pero la suma por columnas la suma por columnas es lo que me va a dar fijaos que aquí qué es de unidad de urgencias a urgencias ¿vale? de unidad de hospital a urgencias de unidad de atención primaria a urgencias de atención especializada a urgencias de descarga a urgencias la suma de estos me dice cuántos tengo en urgencias ¿vale? la suma de estos cuando tengo en hospital en atención primaria y eso son las distribuciones ¿no? de orden 1 la suma por columnas en este caso ¿no? que es lo que tenemos aquí ¿de acuerdo? al final lo que tenemos aquí cuando esto lo hemos hecho para una realización pero ahora lo tenemos no para una sino perdón cuando lo hemos hecho para una unidad temporal que teníamos aquí pero ahora lo hacemos para las ca unidades temporales ¿eh? repetimos el proceso siempre con la salida anterior ¿no? ahora que haríamos seríamos si esta es mi distribución en el momento de tiempo 1 esta es la que yo voy a coger y a meter aquí y la que yo voy a simular de nuevo y la que yo voy a hacer y voy a hacer el proceso y ya tendré todas mis unidades todas mis cantidades todas mis distribuciones en cantidad en frecuencias ¿no? para todos los momentos temporales utilizados ¿vale? en el ejemplo que hemos traído yo lo hago hasta 10 pero luego los costes lo hacemos semanales porque es muy raro ya a partir de 7 ya se queda más o menos estabilizado con 7 iteraciones temporales es más que suficiente ¿vale? para esto pero bueno se puede hacer cuesta nada porque la ejecución en el programita en el script que yo he hecho tarda no sé 10 segundos en cada en hacer para 10 unidades temporales con 100.000 pacientes con 100.000 perdón realizaciones te da muy poquito entonces esto lo puedes hacer es sencillito ¿vale? costes vamos a hablar de costes entonces en costes tendríamos bueno aquí tenemos los paneles que se han tomado para cultivo bacteriológico para cultivo para el coste asociado por biología molecular y luego los costes por días estos son los costes más importantes estos son los que nosotros estamos considerando en el proceso de Markov estos de aquí son imputables a cada uno de los dos de las dos técnicas en este caso de los dos años ¿vale? estos tres euros más estos tres y medio son seis euros y medio ¿no? que son para la técnica barata la clásica el cultivo clásico este de aquí pues es para la PCR para el cultivo clásico cada PCR unos 32 euros aquí en la parte más cara son seis euros y medio cuando se tiene sospecha de que no es pero eso muchas veces dicen no, no es que yo no sospecho que es vírico no te hacen el cultivo porque como piensan que es vírico ¿no? pues solamente cobran tres cincuenta no, que pienso que es bacteriológico que es bacteriano pues esto de aquí y cuando no saben pues te hacen las dos pero son se resisten mucho los médicos a no ser que seas un grupo de riesgo que seas un niño se resisten mucho hacer esta parte ¿por qué? pues si es un virus no pueden hacer nada entonces te hacen solamente la primera y si no aparece en ese panel es que tienes un virus ¿no? y el virus no te van a dar un retroviral porque el retroviral vale pues 600, 700, 800 euros el tratamiento ¿no? entonces no te vas y nos curamos en general nos curamos ¿no? bien y estos son los costes por día ¿no? un día en la unidad de emergencias 189 euros en el hospital 310 euros en la atención primaria 30 euros y en cuidados intensivos especiales pues 50 euros ¿no? bien digamos que esto se transforma en este vector que tenemos aquí ¿eh? que lo que va a hacer ¿qué es? pues este vector va a multiplicar esas distribuciones que se llama 12 ¿no? que teníamos para cada una de las realizaciones ¿no? la realización 1 en cada momento temporal pero los costes son siempre los mismos y tenemos los costes ¿no? por día ¿de acuerdo? y luego hay que añadirles esa parte fija que está comentando 3 más 3 euros y medio en el 2017 que son cultivo clásico 2018 PCR ¿vale? y entonces ¿con todo esto que se obtiene? pues bueno con todo esto por ejemplo para el año 2017 una vez como tú puedes en la de todo este mecanismo todo eso pues para el año 2017 obtienes mediante el cultivo tradicional con todos estos input de entrada ¿no? la materia de transición etcétera pues obtenemos que el valor medio es 354 que lo que veníamos a hacer si no utilizamos este proceso es que igual solamente obtenemos un único valor hacemos una estimación puntual de todo el procedimiento y nos hubiera dado un único valor un coste asociado a 300 aproximadamente 354 pero aquí tenemos también el rango de variación el mínimo el máximo tenemos los cuartiles tenemos más ¿no? aquí no quiero ponerlo pero nosotros sacamos los cuantiles centésima centésima ¿no? para ver cómo cuadra pero bueno al final luego creo que he puesto otro gráfico que sale un poquito el cuantil 1% me parece entonces bueno como este es el cultivo más caro ¿vale? el procedimiento más caro me he quedado con el cuantil 2.5 para quedarme en la parte baja es decir este coste en el 2017 es más bajo que el coste en el 2018 este tiene 314 euros de media este es 154 luego por ahí para este sistema es más conveniente aparentemente el otro ya el de 2018 pero podría pasar a que debido a la variabilidad pues en muchísimos casos no fuera así entonces vamos a verlo pues nos quedamos aquí por ejemplo con el cuantil 2.5 de los costes más bajos del procedimiento caro y aquí con el cuantil 97.5 ¿no? de los costes más altos del procedimiento barato ¿vale? y vemos cómo se solapan a ver si está aquí solapan ¿vale? este 2017 el caro el cuantil 2.5 es 335 ¿vale? aquí el 97.5 el barato pero la parte alta del barato es 319 no se solapan decir este cuantil sigue siendo más pequeño que este ¿no? luego este en principio el 2018 es más económico en términos generales en términos globales que el anterior que es el utilizado en el 2017 que es el cultivo tradicional ¿vale? de hecho fijaos que aquí cuando pongo el cuantil 1% no se ve bien pero aquí el solape nada ¿no? es inferior al 1% solo que por el número de pacientes o por el tipo de estudio que se realice hay un pleno de solape no se pierde la pena nada y tampoco tenemos que garantizarlo al 100% porque si ya es difícil que se produzcan esos imaginaos que se produzca el coste más elevado en el tratamiento barato con el coste más bajo en el tratamiento caro es más difícil todavía ¿no? entonces bueno pues esto nos viene a indicar este tipo de relaciones y con esto ya podríamos cumplir que en términos generales pues conviene cambiarse de tecnología en este caso ¿no? bien luego además lo que hemos estado haciendo pues también nos permite aunque estos gráficos no son muy ilustrativos pero bueno nos puede dar una idea de lo que se puede hacer ¿no? tenemos aquí pues estos son los servicios de 1 al 5 es que ha salido mal el título vamos siendo vale esto es para el 2017 esto es para el 2018 tendríamos aquí yo creo que es la evolución en cada uno de los servicios ¿eh? del número de pacientes ¿no? distribución inicial ¿vale? y luego el resto de distribuciones ¿vale? es decir cuando llevas creo que son 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuando llevas 7 momentos temporales pues bueno prácticamente están todos en descarga ya ¿vale? prácticamente están todos en descarga pero aquí por lo menos puedes ir viendo como se ha movido de aquí se ha movido aquí se ha bajado aquí aquí como va se va reduciendo ese número para uno y para otro se podrían comparar directamente si lo vemos desde el otro punto de vista es decir aquí tendríamos el número de pacientes aquí tenemos la unidad temporal y aquí tenemos cómo evolucionar el número de pacientes en cada uno de los servicios la línea azul clarita pues es el de descarga ¿no? teníamos 2.000 pacientes al inicio pues vas a de 0 2.000 pacientes al inicio 0 en descarga y poquito a poco los que van a ir a descargar hasta que llegan al 2.000 hasta que están todos fuera del sistema no quiere decir que estén todos curados porque aquí ha pasado de todo ¿no? pero quiere decir que están en descarga ¿no? y luego pues tenemos el resto de servicios ¿vale? hospital tal como van reduciendo poco a poco si esto aumenta pues tiene que ir reduciendo de los demás además vemos que las reducciones no son paralelas lo cual nos viene a indicar que esta probabilidad de transición de vuelta de un servicio a otro esos estados intercomunicados pues están actuando si no tendríamos líneas paralelas ¿vale? y esto lo podéis ver pues para un año y para otro ¿vale? estas serían además pues para una realización y para un momento temporal como quedaría la distribución del número de pacientes por servicio y lugar de procedencia tendríamos ese tipo de matrices donde podemos coger y saber pues bueno en este caso tendríamos aquí para cada distante temporal ¿no? ah no, está la evolución por cada distante temporal sí, porque son 10 perdón ¿cómo ha ido evolucionando? son los datos de esas líneas que hemos dibujado anteriormente ¿vale? sí, sí el tiempo y cómo ha seguido descargando este cómo ha seguido cargando este otro de aquí en descarga en 10 unidades temporales no hemos llegado a los 2.000 pacientes pero bueno casi casi también es un proceso numérico donde bueno pues no tiene por qué salir siempre vale continuamos más cosas pues servicio y día bien aquí pues vamos a tener ahora en cuenta lo siguiente pues vamos a analizarlo para el grupo de pediatría vamos a ver qué pasa para pediatría solamente con pacientes de pediatría entonces con pacientes de pediatría fijaos la diferencia es brutal así como antes ¿vale? no lo he puesto aquí tenía que haber puesto igual para compararlo pero en este momento prácticamente no ha dejado para dudas ¿no? 325 el máximo ¿no? 383 el mínimo aquí no hay duda en el otro ¿qué pasa? está todo un poquito más enmascarado pero cuando lo analiza por grupos sale mejor ¿no? luego además ¿qué sucede? fijaos también estos tienes aquí he utilizado 600 pacientes porque de esos 600 pacientes no llega es lo que se estima que hay un 30% de la muestra son de pediatría ¿no? de los 2000 pues un 30% más o menos entonces claro cuando tú adecuas este valor las simulaciones previas estaban hechas para 2000 pacientes que son los que estaban en el sistema estas ya están particularizadas para los de pediatría pues claro fijaos la desviación estándar del procedimiento en este caso es de 20 aquí cuando yo considero eso mismo pero en 2000 pacientes es decir no considero el N la desviación estándar pasa a ser 11 ¿no? casi la mitad es decir la variabilidad cuando yo aumento el N se reduce tanto que me está quitando lo que realmente puede que esté pasando en el sistema entonces por eso este tipo de técnicas es importante tenerlas en cuenta y poder manejarlas también no solo en cuanto a esa simulación de los valores iniciales sino además en cuanto a los tamaños que tú tienes además se pueden hacer como para cada uno de los servicios se les pueden poner topes de admisión de pacientes en cada uno de los servicios para saber si interesa o no interesa abrir como yo decía un refuerzo en ese mismo servicio entonces todo eso se puede contemplar cuando tú realizas todo este tipo de ejercicios ¿no? bien entonces claro como decía primeras conclusiones aquí son más evidentes en el caso pediátrico y además el control del número de individuos 600 que digamos es el real frente a 2000 que es un poco ficticio en este caso pues involucra que la variabilidad es mucho más pequeña aunque sí que es cierto que la decisión prácticamente sería la misma ¿no? 303 frente a 406 pues la decisión sería también prácticamente la misma ¿no? en cuanto a decisión no cambia pero en cuanto al resto de cosas sí bien y entonces esto es lo que decía claro ¿cuánto afecta? por aquí lo hemos hecho todo con la información de cada uno de los años las distribuciones parecidas similares pero no lo son ¿no? entonces ¿cómo afecta eso a los resultados que se pone entonces de demografía? en la parte de análisis de vida hay una serie de técnicas que se llaman la técnica de los coeficientes típicos tipo o de la población tipo y lo que se hace es pues se considera una población tipo en este caso consideraríamos una distribución inicial tipo y aplicaríamos esa misma distribución a las dos matrices de transición para saber si esa distribución inicial que pudiera ser porque uno de los dos años hubiera habido una epidemia es debido a la distribución inicial o es debido a la configuración y esa configuración interna se debe precisamente a las técnicas no utilizadas en el diagnóstico ¿no? pues bueno entonces esto no llega a ser ese tipo de técnicas es un poquito más avanzada y es lo que llaman técnicas de intercambio entonces lo que se hace es pues bueno se repite para el año 2017 se repite el análisis pero con la información inicial del 2018 y para el 2018 se hace al revés se repite en el análisis pero con la información inicial del 2017 intercambio una técnica switch ¿no? entonces con esto lo que se ven es como afecta a los cambios esto es lo que teníamos antes 3.54 es 14 ahora vamos viendo que en este caso es 3.37 y 3.28 ¿vale? luego todo lo demás no es tan importante en este caso en este tipo de técnicas porque lo que interesa es medir el cociente que se produce entre este valor y este para saber si existe diferencia significativa o no entonces a partir de aquí se pueden construir los intervalos de confianza para una especie de proporción una tasa y eso nos indicaría si ese 1 que nos pudiera salir o ese valor que nos sale es porque puede ser 1 o no puede serlo si puede ser 1 es que no hay diferencia entre las técnicas si no puede ser 1 es que hay diferencia entre las técnicas en este caso sería se supone que sería a favor de se me ha quedado no va ahora a favor de la más pequeña pero bueno en principio ya digo se deriva que la decisión sigue siendo la misma a falta de introducir esa parte del contraste del contraste del contraste del estudio y ya está y ya está y ya está termino no sé si me he extendido mucho si no pero gracias y ya preguntas no sé muchas gracias no sé si ha sido rápido una pregunta es preguntar a una cuestión este último índice del que estaba hablando de similitud o diferencia entre el método y la distribución de datos advierto ¿tiene alguna relación con el colmogorov con índice de colmogorov y desinimilitud? no conozco el índice de colmogorov con los contrastes de colmogorov de mandado ajuste etcétera el estadístico en sí pero sé que tú me dices no estos son los que vienen de la parte de demografía que hay una teoría y hay una chica que se llama creo que no sé si Teresa era ella o la directora del Instituto Demográfico de Estudios Catalanes o de Estudios Demográficos de Cataluña no recuerdo bien el nombre si estés interesado os lo envío el problema que tienen estos cocientes es que no siempre pueden afirmar en un sentido ni en otro es un problema importante por eso no he querido yo meterme ahí entonces tiene una serie te lo afirman en un momento determinado te dicen que sí que se cumple pero cuando eso falla no te pueden decir ni en nada ni en un sentido ni en otro son como indicadores de similitud de similitud pero no llegan a ser lo que en estadística se llaman reciben ese nombre ¿vale? ¿vale? creo que es Cabré creo que es la la chica Teresa Cabré me parece que se llama ¿vale? entonces hay una reta y la idea pros y contras de ese tipo de cociente para para determinarlo y los métodos de la población tipo ese que estaba comentando yo no he visto aplicar estudios de coste pero vamos yo como yo sí que lo he aplicado en demografía pues es lo que lo que hacemos normalmente es bueno yo no sé si una diferente por ejemplo cuando se acumula una tasa da igual que sea la tasa de natalidad que hemos comparado la tasa de natalidad en España con la de Francia claro nosotros las comparamos pero las hacemos por población si no tienen la estructura de la población pues cada uno Francia y España tienen estructuras diferentes o si te vas a España y lo comparas con países mucho más avanzados más avanzados que nosotros que tienen una estructura de población como menos nosotros la tenemos casi invertida ya se está invirtiendo pero tenemos otros países que tienen forma más piramidal si tú vas a compararla con esos países pues claro los resultados que obtienes cuando construyes ya sea cualquier tasa agregada la de mortalidad la de natalidad la de dependencia cualquier tipo de tasa de ese tipo cuando tú la construyes no sabes si se debe exactamente a la estructura de la población entonces lo que se hace es bueno vamos a elegir una población tipo y esa población tipo es la que vamos a meter en un país y en otro a ver cómo está y cuando se introduce esa población tipo en un país y en otro entonces viene ese ratio que te estaba comentando y para ese ratio bueno son todo interpretaciones pero como son todo interpretaciones no es riguroso como lo que solemos hacer aquí pues cuesta más pero sí que es verdad que hay una teoría detrás que tiene esos intervalos de confianza o no sé qué todo eso está todo igual pero cuesta más preguntas nadie de métodos de Montecarlo es muy sencillo aplicarlo a cualquier ámbito que tengáis no sé en qué estéis estudiando pero si vais a hacer algo aplicado es muy sencillo muy sencillo que podéis meteros si tenéis algo podéis contactar con Pepe y yo os ayude a empezar pero que es esto es un ejercicio para mí es un ejercicio que me ha costado porque tienes que meterte pero es un ejercicio no es a ver que esto al final en los hospitales han hecho caso sí, han cambiado de tecnología sí, sí esto ha sido confirmatorio sí, sí a mí lo interesante de todo esto es que que se aplica y es útil ¿no? quiere decir que entonces y a mí yo me necesito irse con él que son todos estudios mucho más teóricos ¿no? existencia de trato global yo ¿no? puedo contar cosas hago publicidad no sé si positiva o negativa pero hago publicidad ¿no? yo cuando quería hacer el doctorado bueno, yo hago los cursos pero en aquella época ni siquiera era un máster como vosotros era curso casi que tú te podías hacer a la carta ¿no? y yo decía atractores extraños atractores de lo que es chulo las imágenes todo tan bonito y yo digo bueno, voy a hacer una tesis y claro, me contacto con él y hacemos la tesis y teorema de existencia lema, demostración todo como pues otra cosa entonces yo cuando veo esto de aquí pues digo con lo sencillo que es pero mira como es lo que el mundo real utiliza y no desmerezco eso porque seguimos haciendo cosas ¿no? eso ni mucho menos pero sí que esa parte es importante para mí ¿y lo útil? ¿y lo útil que es? en este caso no, no es importante para mí por lo útil que es por lo útil que es por lo útil que es ¿no? de hecho ahora estamos trabajando con este mismo grupo pues un método de clasificación porque tienen problemas para pacientes con para poder atajar las sepsis las sepsis se producen en unas pocas horas 10-12 horas incluso menos a veces es muy importante atajarlas entonces estamos ahora con problemas de clasificación estamos empezando con redes neuronales a ver si somos capaces a partir de los de los espectrogramas cromatogramas como ¿vale? ellos tienen lo que llaman un maldito y estamos interesados en en determinarlo porque ¿qué sucede? que tenemos un mismo bicho ¿eh? de la misma familia me refiero como nosotros unos nos gustan más la matemática y otros menos ¿verdad? pues hay unos bichos que toleran el medicamento y otros que no los toleran entonces a esos que no lo toleran los medicamentos se mueren fácil pero los que lo toleran son un incordio y son prácticamente iguales a la vista del ser humano del ojo humano no sabemos distinguirlo no saben distinguirlo ¿eh? entonces dicen tienen está el bicho pero no saben cuál de los dos uno responde al medicamento y el otro no y no saben por qué entonces estamos en esa pelea en ver si podemos determinar qué es lo que caracteriza a un bicho que que lo hace diferente del otro lo hace resistente ¿no? son esos bichos que estamos ahora ¿cómo se llaman en los hospitales? ahora no recuerdo el nombre que son los los no, no, no pero estos que son como los ultra resistentes que tienen un nombre salen los medios de comunicación sí, algo así le llaman pero no sé si el nombre tiene un nombre cuando lo oigáis sabréis a qué me refiero ¿vale? pues son estos bichos que son resistentes y estamos tratando de de clasificarlos ¿no? de poder una primera aproximación una primera aproximación porque es muy importante el medicamento claro, aquí se hacen muchas más cosas un medicamento mata a unos cuantos bichos otro medicamento mata de la misma familia a los mismos bichos pero la combinación de los medicamentos a veces tiene sinergias y mata a más ¿no? entonces claro no se puede poner a un paciente no se le pueden poner todos los medicamentos que uno quiera solo porque la combinación mata a más porque la lejía también mata ¿no? entonces claro el compromiso muy elevado el compromiso muy elevado y estamos ahí entonces este tipo de estudios es una primera fase ese otro es otra entonces todo ese tipo de estudios a mí me parece bastante interesante yo no sabía nada de redes neuronales no sabía apenas nada de estadística no sabía nada ¿no? y todo poco a poco pues bueno vas ahí aprendiendo porque la vida de estudiante es así a veces ¿no? ya está nada más que decir muy bien aplausos aplausos